Irene Rosales abandonó GH Duo al sufrir un aborto natural dentro de la casa. La joven ha explicado las razones de su abandono en directo durante GH Duo, el debate. Irene Rosales ha regresado a GH Duo. La concursante y pareja de Kiko Rivera abandonó el Real Atichou el pasado jueves, 25 de enero por motivos médicos. La joven sufrió una indisposición que la ha mantenido fuera del concurso durante este fin de semana. Y, aunque se desconocía si la concursante volvería o no al Real Atichou, este domingo la joven ha regresado a la casa durante GH Duo, el debate y ha explicado los motivos de su abandono. La concursante ha desvelado que durante su convivencia en la casa sufrió un aborto natural, tuve la noche del miércoles al jueves un dolor muy fuerte en el abdomen y en el riñón izquierdo. Empecé a tener una hemorragia y perdí un poco la conciencia. Era un aborto. Estaba embarazada de dos semanas. A pesar de la mala noticia, Rosales se ha mostrado muy contenta a la hora de volver a la casa, afirmando que tan solo pensaba en reencontrarse con su marido Kiko Rivera. El concursante ha saltado de alegría tras volver a ver a su chica en el confesionario, ¡qué alegría! Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que no lo tiene. La razón por la que no se desveló su estado médico. Tras la inesperada noticia, a la que apenas se dedicó unos minutos en la gala del jueves, gran parte de la audiencia se preguntó qué le pasaba realmente a Irene. Era tan grave su indisposición médica como para abandonar el programa. Unas horas más tarde, Jorge Javier Vázquez explicaba en Sálvame las razones por las cuales el real ha dicho uno había desvelado demasiados detalles al respecto, en cuestiones de salud solo ella puede dar la noticia, la ley de protección de datos nos obliga a ser lo más asépticos posible. A pesar de todo, el presentador de Mediaset aventuraba ya entonces que la sensación que el programa le había transmitido es que la joven se reincorporaría pronto.